Vamos a ver ahora cómo hacer filtros Sigue el patrón, este que vimos en APAU De la cadena de filtros, ¿se acordáis? Evidentemente la diferencia es que me lo da todo organizado de Spring Y solo me tengo que integrar con él De las clases de Spring, fijaros que tiene este filtro Que es inicializar el filtro Cuando se destruye el filtro y pasar la cadena Esto es el filtro, pasar la cadena Este es el interfaz que tiene Spring Y Spring tiene a su vez, pero este es muy genérico No lo vamos a usar Vemos que vamos a usar principalmente dos Uno es este, One Per Request Filter Que es el que vamos a utilizar Por lo tanto yo para hacer filtros me es más cómodo Heredar de este interfaz de aquí, ¿lo veis? Heredar Y tiene un método que es Do de Hacer Hacer al filtro, ¿vale? Y fijaros que tenemos que nos pasa lo que es la petición Nos pasa la respuesta y la cadena de filtros Recuerda que yo tengo que hacer un código Tengo que hacer el código Cuando quiero pasar la cadena Le ejecuto pasar cadena de filtros Y paso el código al siguiente Y él te lo retorna Y luego hacemos el postproceso Tengo un preproceso y un postproceso ¿Vale? Entonces, ¿qué me toca? Me toca, fijaros, heredar de este de aquí Heredar y simplemente sobreescribir este método DoFilter, nada más Ahora vamos a hacer, hemos hecho un par de filtros Sencillos y son todos muy parecidos Y una vez hecho el filtro Te toca configurarlo Si no lo configuramos No se dispara ¿Qué significa configurarlo? Principalmente decirle a Spring En qué posición lo quieres que ejecute ese filtro Porque, claro, tenemos muchos filtros Y hay que decirle a Spring Oye, ejecutala en esta posición O ejecuta ese filtro cuando atacas a este recurso ¿Vale? Decidele a la URI que quieres que ataque ese recurso ¿Vale? Entonces Los filtros es muy sencillo Yo lo que hago es heredar de esta clase Es lo más fácil ¿Vale? Heredar de esta clase Y sobreescribo este método ¿Lo veis? Lo sobreescribo El que me pasa la petición Que es del servle La respuesta Y la cadena de filtros ¿Vale? Yo cuando sobreescribo ¿Qué hago? Aquí un preproceso Lo que yo quiera hacer Preproceso Lo que yo quiera hacer Yo aquí, fijaros que en este caso Solamente escribo un log ¿Lo veis? Vale Ahora Decido si paso o no la cadena Normalmente aquí Haríamos una función if Dependiendo del preproceso Yo decido si paso la cadena Aquí fijaros Que yo cojo la cadena Que me la pasa ¿Lo veis? Por parámetro Y le digo Cadena Do filter Y le paso la petición A la respuesta Que también me pasan por parámetro ¿Lo veis? Entonces Esto que siempre es igual Si tú haces esto Significa que pasa la cadena Si tu filtro está superado Y no quieres abortar la petición Y luego tenemos Un postproceso Aquí debajo Que sería Bueno pues Ahora ya estamos Retornando la respuesta ¿Lo veis? Y todos tienen el mismo proceso Preproceso Decidir si pasa la cadena Y postproceso ¿Vale? Entonces este filtro Fijaros Que simplemente Escribe un mensaje Oye Soy el filtro Mi filtro No hacemos nada Y siempre son iguales ¿Vale? Parte 2 ¿Qué me queda? Configurarlo Configurar este filtro Para si queremos que se dispare Y fijaros que aquí Nos iríamos Al fichero este De configuración de seguridad ¿Lo veis? Y le añadiríamos Un bin Le digo Vale Pues este es mi filtro Que es Registro Es un registro de filtros Y yo le pongo aquí Mi filtro Mi tipo de filtro ¿Veis? Que coincide con mi clase ¿Lo veis? Vale Y aquí ahora La vamos a configurar Lo que haríamos es Creo el bin Creo este Digamos El bin de filtros Le añado mi filtro Le digo Aquí urls Quiero que se dispare Aquí urls Quiero que se dispare El filtro Y Retornamos el bin Siempre es igual ¿Vale? Pues es un bin más complicado Un poquito más simple Y esta parte Que hacemos es Configurar el filtro Para que se dispare Con esta url Solo cuando accedemos Esta url Se dispara el filtro ¿Lo veis? Bueno Antes de ver el siguiente Es JSON Veamos en código Porque yo creo Que un código honesto Se aclara más Fijaros A ver si me sitúo Lo hemos hecho A ver Esto lo voy a cerrar Esto es RedController Me interesa la seguridad Y Los filtros Los habré colocado aquí A ver Donde lo he colocado yo Los filtros Aquí estamos en test Perdón Aquí Mi filtro Fijaros que es como Le he visto el código Es muy sencillito ¿No? ¿Vale? Veamos un poco más complicado Este filtro por ejemplo Lo que hace es Limitar el acceso A mi servidor web En un horario ¿Vale? Simplemente tú puedes hacer En un horario ¿Vale? Entonces fijaros Dices Llegas el filtro Empieza Y dice Saco la hora Del sistema Y consigo la hora Si la hora Es menor De las 4 de la mañana Digamos que es Está abierto Entre 4 y 4.59 Nada más ¿Vale? Entre estos horarios Si está abierto Yo lo permito pasar Y si no Digo que está prohibido Acceder a mi recurso ¿Lo veis? No tengo posproceso Y si tengo un preproceso Que es calcular la hora Este sería mi preproceso Miro si cumples el horario Y ahí salta el filtro Si no está prohibido ¿Vale? Entonces es Un recurso Que solo tiene Para poder acceder Entre 4 y 4.59 De la mañana ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces Hace estas funcionalidades ¿Qué te toca? Evidentemente cuando lo hacemos Ya tenemos que manejar Algo porque a mí Lo que me pasa Son parámetros De tipo servlet Entonces si no tienes Tienes que manejar Lo que es la petición Y la respuesta Para jugar con ellas A un nivel más bajo De uso ¿Vale? ¿Y qué me queda ahora? Configurarlo Entonces Si nos vamos Al fichero de configuración Que se estaba aquí Lo voy a configurar Y ves que aquí configuro El filtro Este se hace El filtro de acceso de horas Fijaros es Se hace siempre un poco igual Recupero este BIN A este BIN Le añado Mi filtro Y ya le digo A qué recursos Quiero que acceda Con ese filtro Y esto es Un recurso especial Que he hecho Fuera de hora Si te damos a acceder De hecho Si le haces los test A las 4 y media Falla Porque justo salta este Que falla Entonces yo Bueno Yo normalmente Anel se le suele ocurrir De esta prueba Lanzar los test A las 4 y media A las 4 y media De la mañana Yo siempre los lanzo En clase ¿Sabes? Porque no es TPV El TPV seguro Que alguno me sacaría algo ¿Lo veis? Entonces Falla Para probarlo Y entonces simplemente Lo registramos Y nada más ¿Lo veis? ¿Cómo va? ¿Vale? ¿Y cómo son esos recursos? Fijaros Que lo único que hemos hecho No hay nada especial En los recursos de seguridad Yo simplemente Defino recursos No, no era aquí ¿Por dónde lo he hecho yo? Será Administración tal vez O aquí Si aquí lo he hecho Fijaros Que en los recursos De excepciones He metido No he hecho nada especial Yo meto un recurso cualquiera Que le da una ruta Entonces Aquí fijaros Que hemos configurado Para que cuando accedas Este recurso Se dispara este filtro Entonces está configurado Pero aquí tú no haces nada ¿Vale? Y aquí se dispara Si accedemos a este recurso Se dispara El filtro de horario ¿Vale? Y entonces Para probar esto Fijaros que En el test de recursos Aquí los tenemos Accedo a mi filtro Este no hace nada Porque este filtro Recordar Que nunca hacía Es montar un log Si lo hacéis de test Vais a ver Que salta un log Diciendo El filtro se ha disparado ¿Vale? Y en principio Si yo accedo a este filtro Como no somos Las cuatro de la mañana Que te tiene que decir Que estás prohibido Al entrar No te deja entrar Solo te dejaría entrar A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Si lo lanzáis Te va a dar error Dice Me ha devuelto ok Y tú esperabas un prohibido Porque las cuatro de la mañana Sí que me deja entrar ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces Dices Vale Porque los filtros Bueno Ahí lo veis Tampoco lo vamos a tocar En TPV no vamos a hacer filtros Pero que sepáis Cómo se pueden hacer Nosotros Hemos aplicado También Dos tipos de seguridades La primera Es la que hemos visto Que es por Outbasis Que es mediante usuarios De logueo ¿No? Pongo un usuario Un usuario con otra seña Y ya me puedo loguear Y eso me da Un API Key Me da Digamos un rol Perdón Y vamos a ver ahora Cómo utilizar El que llaman JSON Web Token J-V-T Que es JSON Web Token Que es la seguridad Mediante API Key Que es la más utilizada ¿Vale? Es la más utilizada ¿Cómo suele funcionar? Que tú normalmente Primero te logueas En el servidor Y el servidor Te da a ti Un API Key Y a partir de ahí Todas las peticiones Tú metes tu API Key ¿Vale? Tú metes tu API Key A veces Este API Key Tiene alta duración Que a lo mejor Dura un par de horas O dura solamente Unos minutos Y a los 8 minutos Te tienes que volver a loguear Lo pierdes ¿Vale? Entonces Existe un estándar Que es este El RFC 7519 ¿Vale? Este estándar Que especifica Cómo funciona esto ¿Vale? Para que no dependa Ni de plataformas Ni de lenguajes Entonces Esto es un estándar ¿Eh? Entonces Aquí tenéis la página web Que podéis hacer a ella Y te dice Si un API Key Está bien construido O si Bueno Te da ayuda Y te da librerías Para implementar JSON Web Token Te da librerías Hay muchas que lo implementan ¿Vale? ¿Cuál estructura? Porque como es un estándar Todas tienen lo mismo Tiene una cabecera Que indica el tipo de algoritmo El tipo que es JWT Y luego tiene Lo que llaman Los privilegios Del token ¿Vale? Pues te llama Quien es el proveedor Del token El usuario Los receptores La fecha de expiración Fecha de validación Fecha de expedición La identidad Y privilegios ¿Vale? Entonces En definitiva Lo que se va a hacer es Que el propio token Tiene toda la información necesaria Tiene toda la información necesaria Fijaros que aquí tiene Un aspecto parecido a esto Cuando veáis un token Va a tener este aspecto Que veis que tiene La parte de cabecera La parte de cuerpo Y la parte de firma ¿Vale? Fijaros que el token Va codificado En code 64 ¿Lo veis? Entonces tiene La parte de cabecera Codificada En code 64 Un punto El cuerpo codificado En code 64 Un punto Y la firma Codificada En code 64 Y demás ¿Vale? Fijaros Que el token Está codificado No significa Encriptado Significa Codificado Entonces Yo puedo coger aquí Un token Por ejemplo Este No me deja aquí Pero lo quiero coger Pero me voy a otro sitio Un momentito Imaginaos Que yo cojo Ese token Lo voy a coger Un momentito Control-C Me voy A la página web Ahí se quedó Vale Me voy a la página web Y vamos a ver Lo podría copiar aquí ¿Veis? Lo copio aquí Control-V Lo he pegado Y ves como Me lo he codificado A la derecha Pero fijaros que Los tokens Van codificados No encriptados Entonces dice Vale Pues mira Te dice Mira Has usado este algoritmo Tienes este tipo De contenido De contenido Solo se puede alterar Tienen que capturar El token Te lo tienen que capturar Y una capturada Normalmente tiene una validez Lo puede usar Solamente un tiempo determinado Pero te tiene que capturártelo ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que las comunicaciones ¿Cómo las vamos a hacer? Encriptadas Van sobre SSL Para capturar tu token Habría que hacerlo de otra manera ¿Lo veis? Pero queda claro Que el token Su información es pública Y cualquiera la puede consultar ¿Vale? Y lo que ocurre Es que va firmado Para que no pueda ser alterado Entonces ¿Qué ocurre? Evidentemente tú en el token Puedes poner Solamente es útil Si me atacas de tal IP O puedes poner información Lo que llaman las condiciones Dice Mira este token Solo se puede utilizar Si el cliente tiene este IP Entonces tú dices Vale Voy a comprar el IP del cliente Y dice Este token Lo está utilizando desde otra IP No me vale ¿Entendéis? Se puede ver Mucha manera de autenticar Lo importante es que Sepáis Que no se puede alterar Porque hay que firmarlo Y lo que la firma Ya no coincidiría Pero se puede ver su contenido ¿Vale? Ventajas El token Tiene información autocontenida Es decir Por ejemplo Si aquí viene el rol de usuario Yo no necesito Hacer a base de datos Porque El token ya tiene Toda la información autocontenida Entonces es más rápido Cada petición de la PIRES Viene con este token Yo lo identifico ¿Vale? Lo reconozco Y te dejo acceder ¿Vale? Luego ¿Ahora qué necesito? Porque esto es un estándar Necesito Alguien que me lo implemente Tanto para Angular Como para Spring Y entonces nosotros Entre otros Hemos apostado Por este fabricante Auth0 Auth0 Es abierto Me deja utilizarlo ¿Vale? Y es una librería Para poder utilizar Este tipo de tokens Y tiene La versión de Javascript Para Angular Y la versión de Java Para Spring Para lo que es Para Spring ¿Vale? Tenéis ahí la página web En Java Yo tengo que hacer Esta dependencia De aquí ¿La veis? Con esto dependo De este token De Y para NPM Lo que tengo que hacer Es instalar este de aquí Dices Install Auth0 Y me lo instala ¿Vale? Vosotros en Angular No tenéis que instalarlo ¿Por qué? Porque al bajarlo Y hacer NPM install Ya te lo he instalado Indirectamente Pero lo tenéis instalado Y en Spring TPV Yo he puesto esto En mi POM Para que se instale El manejo De 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 ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo vamos a organizar Con todo esto? Porque es un poquito complejo Fijaros Yo tengo aquí la librería ¿Vale? Tengo aquí mi librería Y como siempre Las librerías Son tediosas de manejar Son complicadas Y demás ¿Qué he hecho yo? Me he hecho Una clase intermedia Que es una fachada Entonces He llamado a un servicio Que Que he llamado JWT Service ¿Vale? Que tira de la librería ¿Para qué? Para yo hacer aquí Las cuatro funciones básicas Que a mí me dan prestaciones A mi sistema Que es Créame un token A partir de un usuario Y un conjunto de roles Y esta librería Me crea un token Esta es Le doy un token Y me dice Si es Cumple la normativa De que sea Que cumple Una forma de montarse Y aquí Le doy un token Y dice Dame Los usuarios Dime si está autorizado Este usuario Y aquí es Le doy un token Y dice Dame los roles Que tiene este token Para que sea muy fácil De usar De mi aplicación ¿Vale? Y así me olvido De la librería Porque librería Siempre tienen complejidad De usarlas No son triviales ¿Vale? Y esto es muy fácil de usar Lo vais a ver Entonces ¿Qué he hecho? Evidentemente Podrías No funcionar Porque no funciona El token El token es inválido Lo que fuera Entonces me he creado Una excepción propia Que es esta de aquí Excepción de JWT Que hereda De excepción no autorizado ¿Vale? Me he creado mi excepción propia Ya sabéis cómo va esto ¿No? Ahora ¿Qué hay que hacer? Cada vez que alguien Hace una petición al sistema Me va a mandar Un token en cabecera Y yo tengo que Coger este token en cabecera Y validarlo En la pique Si lo valido Le dejo pasar Si no valida ese token Le reboto con no autorizado Y hay que hacerlo Lo antes posible ¿Qué es lo mejor? Hacer un filtro Y hago un filtro Que lo pongo Me olvido Y lo que hace es mirar Si tiene un token en cabecera Una pique Y si lo tiene Lo valida Y como no cumpla La validación Te rebota Y te dice Que no estás autorizado ¿Lo veis? Y además Este filtro Se tiene que integrar Con Spring Para decirle a Spring Oye Que ya hemos validado A este señor Para que no lo pueda preguntar ¿Lo veis? Y como tengo un filtro ¿Qué me toca hacer? Configurar el filtro Y decirle al filtro Cuando se dispara este filtro ¿Vale? Y es lo que hemos hecho El TPV El TPV Está así montado ¿Veis? En el TPV Tenemos Esta excepción Tenemos el servicio Tenemos el filtro Y hemos configurado el filtro ¿Qué ocurre? Que si esto lo hacemos una vez Ya vale para todos Se hace una vez En la aplicación Yo lo tengo configurado Y vosotros no tenéis que hacer Nada de esto ¿Por qué? Simplemente saber que existe Que mandáis un token en cabecera Y que ya A un recurso le ponen la autoría Que hay que hacer ¿Vale? Entonces Fijaros El servicio Yo lo hago muy sencillo Es Primero Me loeo ¿Y qué haces? Cuando te loeas Que devolvemos un token Que es un string Entonces ¿Yo qué hago? Tiro De mi librería Para crear el token ¿Lo veis? Lo que hago es Llamo aquí Crear token De la librería Aquí creo una lista De los roles Que es para que la librería Se pueda montar Y la creo No, perdón Chicos Aquí estamos usando Lo que es El El recurso ¿Vale? Me estaba liando El recurso Para que tú Crees una pique Nos tenemos que Loguear ¿Verdad? Vale Loguear Ya sabéis Cómo se hace Y es Nos pasan Un sobrecontraseña Por outbasic Y Esprime Tiene que reconocer Entonces Yo normalmente Lo que tengo que hacer Es colocarme Un recurso ¿Vale? Un recurso Que Una vez que estás Logueado Te devuelve Un token Por eso En el TPV Para que tú Tengas una pique ¿Qué hacemos? Primero lo logeamos ¿Qué accedemos? A un recurso Con usuario Y contraseña Y ese recurso Lo que me devuelve Es un token Una pique Yo ese pique Lo guardo Y lo utilizo Para el resto De recursos ¿Vale? Entonces para que Este sistema funcione Necesito un recurso Que es el que Se hace un login Y me reconoce Y yo me devuelve Un token Entonces en este caso Fijaros Yo he creado Un recurso Que he llamado Login Que me tiene que pasar Usuario y contraseña Pero tengo que estar Integrado con el Spring Yo que le digo A Spring Dice Vale Para hacer este recurso Tienes que estar Autenticado Es decir Tienes que darme Un usuario y contraseña Válido ¿Vale? Y dice Entonces ¿Cómo se Se vaya a autenticar? Como lo hemos explicado Antes en Spring Tú cuando das Un usuario y contraseña Spring te va a loguear Y ya tiene Spring ya tiene Los roles De ese usuario Dice Ya Pero yo ahora me interesa Acceder a los roles De ese usuario Para ver Para devolver el token ¿Vale? Entonces Le digo a Spring Y por eso le digo Con esta notación Que me inyecta a mí El usuario Que se acaba de loguear El que está logueado Y entonces Spring me lo inyecta Que es de tipo User Y me lo inyecta Vale Pues yo lo que hago Es cojo este usuario Y les traigo Nombre de usuario Y los roles Y con el usuario Y los roles Llamo a mi servicio De tokens Para crear el token Y le paso El nombre de usuario Y sus roles ¿Vale? Y entonces ya El servicio De JWT Me crea Un API Key Que es lo que yo devuelvo Un string Que es el API Key ¿Vale? ¿Lo veis? Veamos con código Mejor A ver si Lo vamos situando Primero Vamos a ir Abajo o arriba Lo primero ¿Cómo es Mi servicio De creación de toques? Y fijaros Yo lo que hago es Me curro la librería Primero Y hago servicios Muy sencillitos Para mí Para que yo lo utilice Con facilidad Y es En este primero Es Tú me pasas Un nombre de usuario Y me pasas Una lista de roles Y yo te monto Un API Key Cumpliendo el estándar Con esos valores ¿Vale? Fijaros Yo que hago aquí Lo que hago es Tirando de la librería Le digo Quien es El fabricante Y en este caso soy yo MioSprint5 La fecha De esta edición La fecha Hasta cuando está limitado ¿Veis que? Expira En 3600 No 3600 segundos Una hora Le doy de validez ¿Lo veis? Todos los tokens Yo creo Le doy una hora De validez Y lo vas montando Valida Pues la fecha actual Más una hora De validez Le dices Le meto La seguridad Que es Que usuario es Le meto los roles Y le meto La clave secreta Que es la que vamos a firmar Esto es lo más importante La clave secreta ¿Vale? Evidentemente Esto no lo vamos a hacer así ¿No? ¿Entendéis por qué? Si lo hacemos así En cuanto subas esto A un repositorio Te coge la clave secreta Y ya saben Alterar los tokens Y te pueden falsificar Un token ¿Entendéis? Este es lo más importante Esta clave secreta Que lo normal Que esta clave secreta La tendríamos En una variable de entorno Y yo accedo con el Dollar Mi clave secreta Entonces Ahí la pongo Y supone que si no me revienta Mi cuenta No la van a poder obtener ¿Lo veis? Vale Como a mí esto no me interesa mucho Son pruebas Yo puse aquí la clave secreta A pelo Pero esto es lo que tenéis que proteger ¿Entendéis? ¿No? Si no tienes esto No puedes ni crear un token Ni luego alterarlo ¿Vale? Bueno Pues yo aquí creo el token ¿Vale? Creo el token Otro Cuando el token El API que me lo mandan Por cabecera Debe cumplir un requisito Eso se manda en el header En la cabecera Y sabes que Tiene que poner la palabra Bearer Espacio Y luego un token ¿Vale? Entonces Yo hago una funcionalidad Que suele ser útil Que es A mí me pasa La autorización de cabecera Y yo contesto Si cumple Cumple El formato De un Bearer Porque a lo mejor es Otro tipo de autenticación Es un OutBasic O cualquier otro Pero lo que hace es Simplemente mirar Si Si tiene la palabra Bearer Si tiene tres partes Si tiene un formato Que tiene buena apariencia ¿Vale? Dice Vale Esto Cumple el estándar De De dato de ARER En cabecera ¿Vale? Y Ahí Vale Aquí tengo otro Es Me pasas Una autorización ¿Vale? Y yo te digo Si Digamos Digamos Te verifica Si es correcto O no es correcto ¿Vale? ¿Vale? Y por último Aquí Fijaros Dado de neutralización Te verifica Si cumple Si ha sido alterado Y si cumple los requisitos ¿Vale? Lo que hacemos es Validar ese token Fijaros Validar ese token ¿Vale? Pues aquí lo que te dice Es Si es Bearer Y si es Bearer Lo que mira es Si cumple Que En la cabecera La clave secreta Coincide con la mía Si cumple Es decir Con esto Lo que hago es Digamos Ver la firma Si la firma coincide Miro Si lo he generado yo Este API Key Mira Mira los Digamos los detalles Para yo validar Este token Yo solamente Voy a validar los tokens Que he generado yo mismo Si me mandan un token Una API Key Que yo no he generado Yo digo que este token No tiene mi autoría Y no se puede utilizar En mi servidor ¿Lo veis? Entonces aquí lo que hacemos Es validar el token Verificar Que no está tocado Que la firma coincide Según la clave secreta Y que todo es correcto ¿Vale? Y por último aquí es Fijaros Yo le paso Una autorización Y lo que hago es Devolver los roles Que tienen ese API Key Digamos que aquí devuelves El usuario De un API Key Y aquí devuelves Los roles de un API Key ¿Vale? Yo me hago este servicio Que no sea muy complicado Pero ¿Qué me he quitado? El ruido De la librería Una vez que ya lo he cerrado Va bien Y estos métodos Como veis Va a ser muy fácil de utilizar Es Dado un API Key Dame un usuario Dado un API Key Dame los roles Y dado una autorización Que va en cabecera Dime si cumple Los requisitos De Bearer Y por otra parte es Dado un usuario Y unos roles Créame un token Créame un API Key ¿Vale? Ya he creado mi servicio Y luego fijaros Que este servicio Es igual En cualquier aplicación Que yo haga Porque simplemente Me da filosofía Dos ¿Qué me queda? Hacer el filtro ¿Vale? Hacer el filtro Y digo Bueno Voy a hacer un filtro Ya sabéis Que en este caso Como es un filtro de seguridad Vamos a heredar De autenticación De este filtro de aquí Que es autenticación básica Y me quedo mi filtro ¿Vale? Pues es muy parecido Lo que hago es Recupero de la cabecera Recupero de la cabecera Recupero la autorización ¿Vale? La recupero Yo una vez he recuperado en cabecera Que supone que viene en cabecera Lo que hago es Llamo a mi servicio Y le digo si es VARER Si cumple este requisito VARER Una vez cumplido Le digo Vale Si cumple Entonces Lo que hago es Recupero los roles Y recupero al usuario Monto el usuario Y le digo a Spring Que lo autentique ¿Vale? Le digo a Spring Oye Da por valio este usuario Para que Spring Reconezca al usuario Con esos roles Como ya válidos En su sistema Lo que hago es Como autenticarme Dentro de Spring ¿Vale? Y esa es la idea Y A continuación Paso la cadena ¿Lo veis? Si en algún momento Esto no se cumple Fijaros Yo que voy a lanzar Una excepción Y voy a decir Que viene un API Key Que no cumple No está autorizado En mi sistema Y por lo tanto Si no hace esta excepción Por tal como Tengo organizado Mi aplicación Va a devolver Un error de no autorizado ¿Lo veis? ¿Vale? Y por último Aquí me queda Configurarlo Entonces Nos iríamos A la parte de configuración Y lo voy a configurar Simplemente aquí es más fácil Es Quiero el filtro Y lo Y lo configuro Y lo añado Entonces ¿Cuándo se va a disparar este filtro? ¿Cuándo se dispara? Siempre De igual donde accedas Este filtro se dispara Siempre se dispara este filtro ¿Vale? Entonces En cualquier caso es Siempre que hay una accedida En mi API Key Se va a disparar El control del filtro De la API Key De forma automática De igual que tú hagas Un recurso nuevo Y demás El filtro se va a disparar ¿Vale? Y ya lo tenemos organizado Para probar todo esto Tengo que probarlo ¿Vale? Entonces ya A este recurso Hemos creado aquí Para probarlo Fijaros Que para probarlo Es Por una parte Le digo yo Venga Aquí Solo puede acceder El usuario user Solo puede acceder El usuario user ¿No? Y digo Vale Pues aquí accedes Y le digo Permitido Y ya está Vale Pero me tengo que hacer Un método Para devolver Un API Key Y es el que he hecho aquí Es el recurso token Que si te logueas Con el usuario user Pues te logueas Accedes Yo lo que hago es Una vez que Spring Te ha autorizado Lo que hago es Llamo a mi servicio De token Creo el token Y lo devuelvo ¿Vale? Y lo devuelvo Y esto lo hemos hecho Para probar Si todo esto Funciona bien ¿Qué me quedaría? Ir al test A ver cómo funcionaría Pues aquí Mi día Al de aquí Vale Fijaros Aquí ahora Lo voy a probar ¿Eh? Aquí lo que hago es Eh Donde vamos a ver Lo tenemos Aquí privado Vale Fijaros Aquí para probarlo Lo que hemos hecho Es Eh Creamos un token Entonces Llamo a mi servicio De tokens ¿Lo veis? Creo el token Y le paso Usuario Jesús Y Como roles Manager y admin ¿Vale? Entonces Eh Una vez creado el token Lo que voy a hacer Fijaros Lo voy a intentar Y lo que hago es probar Los distintos servicios A ver si ese token Me dice Que cumple Que no es Bearer Me dice Si usuario Eh Es el usuario Asociado a este token Y con esto Voy a hacer es Probar Mi servicio de tokens ¿Vale? Y luego Para probar los recursos Está aquí Fijaros Voy a probar el recurso Digo Vale Pues lo que voy a hacer es Meto el usuario Y contraseña Que ya tenemos validado Y accedo al post Y accedo al token Eh Hago la llamada Me tengo que decir Que es ok Y espero Un string Que el string sería Mi token ¿Vale? Y lo recupero Y aquí guardo Lo que sería Mi token ¿Eh? Lo veis La llamada ¿No? Vale Y ahora Se supone Eh Se supone aquí Ahora voy a hacer Una llamada En el cual Me dicen Que no está autorizado Lo que hago es Intento acceder Al recurso ¿Lo veis? Sin poner el token En cabecera ¿Qué te tiene que decir? Que no estás autorizado Entonces vale Me tiene que decir Que no estoy autorizado Si yo no meto El token En cabecera Me tiene que decir Que no estoy autorizado Pero si meto El token En cabecera Lo meto aquí ¿Lo veis? Lo meto en cabecera Y hago la llamada Me tiene que decir Que es correcto Estoy haciendo correctamente A mi recurso Es un poco lío ¿No? Pero Hay que montarlo así El tpv está montado Tal cual Es verdad Que utilizarlo Es más fácil Porque para utilizarlo Ya el login Ya lo tengo yo hecho En el tpv Vosotros simplemente Tenéis que poner roles De hecho Entonces ¿Dónde yo veo Lo apliqué? Y dice No, no lo ves Es transparente a ti ¿Vale? Venga Pues ahora Miradlo un poco vosotros Y si tenéis alguna duda Me preguntáis Lo meto aquí ¿Vale? No, no lo ves No, no lo ves Lo meto en cabecera Y si tenéis una duda